Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles, hoy es 15 de noviembre y hoy vamos a repasar la actualidad del videojuego con Óscar Gómez. ¿Qué tal Óscar? Hola Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, a pesar de que lo comentábamos ahora, tengo la sensación de que se me olvida algo, que me pasa mucho, pero hoy, mira, hoy lo digo porque creo, creo que podemos haber encontrado el qué hace un momento, recordando que hoy sale PlayStation Portal. Igual de eso me sonaba el 15 de noviembre, quiero decir. Puede ser, es verdad que tampoco podemos comentar muchísimo por aquí, ¿no? Porque tú la tienes por Chicana, claro, te la pasaron por ahí, la tienes en casa, les comento hace un momento y parece que está bien, ¿no? Para lo que es, o sea, no se puede esperar que sea una consola portátil por sí misma, pero más o menos las reviews que he visto parecen contentas con, bueno, con qué es lo que es, sobre todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y yo iba a decir que no tengo ni tenía marcado en el calendario este 15 de noviembre, casualmente tengo el cacharro, pero no soy especialmente amigo de la propuesta y creo que las opiniones dependen más de las expectativas de cada uno que de lo que ofrece PlayStation Portal. Pero vaya, yo lo he probado muy poquito, lo quiero probar un poco más, no para exprimirlo ni hacer un análisis súper en profundidad, pero sí para decir un par de cosas en el Podcast Reload de esta semana. Pero de momento vamos con los titulares de esta mañana. Empezamos un día más, Óscar, con despidos. Y estos pueden ser cosa seria porque desde Digital Bros han anunciado que van a prescindir de un 30% de su plantilla, ¿eh? Cuidado. Digital Bros, que igual ese nombre nos suena menos, es la empresa matriz de 505 games. Eso es. Hablan, bueno, de una revisión organizativa, ¿no? Así lo describen, que, bueno, que implica despidir al 30% de la plantilla, que teniendo en cuenta que son 442 empleados, pues rondará los 130 despidos en total, ¿no? Que, bueno, que en teoría esto iría enfocado directamente a los estudios Kuno Simulazioni, que es el responsable de Assetto Corsa, y DR Estudios, que son los de Monopoly Tycoon, Terraria y, bueno, y estos juegos. Y, bueno, bastante preocupante un poco también por los motivos. A mí el tema del comunicado y por lo que lo viene a justificar me ha parecido bastante preocupante, ¿no? Que viene un poco de, bueno, de que consideran que el público recurre más a propiedades intelectuales como que ya conocen, ¿no? Y que están bien establecidas. Entonces, que, bueno, que se acabó un poco lo de sacar nuevas IPs. Que la cosa irá aquí de sacar secuelas y de mantener juegos que ya existen. Sí, sí. Me sorprende que los recortes lleguen a los estudios de desarrollo, ¿no? No sé si tenían equipos preparando juegos o propuestas nuevas. Precisamente por eso, porque esa apuesta por franquicias y por nombres conocidos, a mí me suena más a cosa de distribución, ¿no? 505 Games ha editado varios juegos grandes y pequeños. Y podría uno pensar que los que más van a notar este cambio de rumbo son justamente los indies, ¿no? Pero, claro, un 30% menos de empleados necesariamente cambia la forma de trabajar de una empresa así. Sí, sí. Ya veremos. Veremos qué pasa con Control 2 y el multijugador de Control, por ejemplo, ¿eh? Que lo editan ellos y lo producen ellos. Pero, precisamente, supongo que es uno de esos nombres establecidos, ¿no? Una de esas franquicias conocidas ya. Sí, ayer lo comentábamos en la recarga, de hecho, que, bueno, que no debería haber problema con eso, ¿no? Ha habido algún reinicio que otro en estos en cuanto a, pues, al concepto de lo que quieren hacer, pero no tendría que peligrar su existencia, por lo menos, ¿no? Y ahora encima que Remedy está tan a tope, no queremos perdernos nada de lo que estén por sacar. Sí, sí. Veremos, supongo, porque los informes financieros de Digital Bros suelen ser bastante detallados, vaya. De ahí salió en su momento, creo, el presupuesto de Control y de los próximos proyectos de esa saga. Ayer vimos también el Indie World de Nintendo. Por supuesto, si no lo hemos puesto al principio es porque no hubo silksong, pero creo que tampoco lo esperaba nadie, ¿no? Igual el titular puede ser que no hizo daño el evento, que se están, o estamos, aprendiendo a gestionar las expectativas. Pero bueno, si pensamos en el anuncio estrella como el último juego que se enseña en el vídeo, ayer fue Outer Wilds, que llega por fin a Switch en diciembre. Sí, el 7 de diciembre llega con la edición especial, ¿no? Que incluye los DLCs, que están bastante bien también, de hecho. Lo recomiendo encarecidamente. Hay una entrada específica sobre el DLC, de hecho, en A Night, porque me gustó mucho. Y bueno, sí que es verdad que es lo más, un poco lo más tocho, ¿no? Por ser el One More Thing, que a lo mejor es verdad que hay que plantearse si esto tendría que tener ese peso, ¿no? Teniendo en cuenta que es un juego que salió hace cuatro años. Pero bueno, más allá de eso también, eso, como novedades al final en un picadito, hablaban de Bright, que también llegará el año que viene a Switch, también con su edición especial. Pero bueno, que tiene un poco de lo mismo al final, ¿no? Que es una novedad que es más o menos interesante para quien no lo haya jugado, ¿no? Porque, quiero decir, Bright es un juegazo y lo juega quien sea. O sea, que quien sea que no lo haya jugado todavía, por supuesto. Pero ya tiene unos añitos, ¿no? Como para presentarlo, como aquí la lleváis. Sí, sí. Bueno, lo pusieron en el picadito, ¿eh? Quiero recordar. Tampoco salió Jonathan Blow ahí a contarnos su historia. Y los que sí vimos, para destacar a un par también, hay unos cuantos, ¿eh? Mucho título detectivesco había ayer, por alguna razón. Hay algún shadow drop y alguna demo en la eShop, como de costumbre también. Pero yo destacaría lo nuevo de Inkel, que habíamos visto ya en algún evento, pero la verdad es que es muy pintón. Este A Highland Song, que sale el 5 de diciembre para Switch y PC. Veremos si más adelante cae también en otras plataformas. Y comentábamos antes, Óscar, que está guay la historia del Shantae Advance, que se llama así porque es un juego que empezó a desarrollarse en 2002. Claro, para Game Boy Advance, tal cual. Pero no pudo ser y se recupera ahora. Este lo habíamos visto. Hemos tenido que tirar un poco de Wikipedia, ¿eh? Porque como a todos, supongo, se nos mezclan un poco en el recuerdo los eventos digitales. Pero este lo vimos en el de Limited Run. No te lo pierdas. Sí, sí. Y sí parece guay. Sí, es una historia bonita. A mí siempre estas cosas de recuperar proyectos encima tan lejanos, ¿no? Que si fuera uno de hace 5 años, pues como que tampoco lo acabo de notar porque se ha quedado un poco igual la cosa y podrían haber seguido y que no nos hayamos enterado. Pero después de, pues eso, más de 20 años que acabe saliendo esto, es bastante guay y bastante bonito. Fíjate que, hablando de los juegos de detectives, sin a la vista, ¿no? Llamarme tanto la atención, me parece guay el concepto de, bueno, uno que se anunció ayer también, previsto para 2024 y que también tiene demo, que es el Death Trick Double Blind. Porque tiene una cosa a nivel de investigación que me parece como un giro más o menos interesante, que es que las cosas que puedes investigar están limitadas, ¿no? Que, claro, que al final, si en cualquier juego de investigación te pones a explorar todo lo que hay, ni que sea, pues a la fuerza bruta, acabas resolviendo el misterio, ¿no? Si es, sobre todo, estilo Visual Nobel, ¿no? Te vas moviendo por ahí y vas, pues eso, clicando en todo lo que puedas, pues al final la información la recabas a la fuerza bruta. Aquí está un poquito más limitado para que tengas que decir, vale, los indicios que me ayudan, ¿no? A seguir recibiendo información sobre el caso y que realmente me pueden aportar algo, pues me los tengo que pensar un poquito más. No puedo pegar tiros al aire como un loco, ¿no? Eso me pareció guay. Sí, o sea, lo que comentas está guay, pero a mí el juego este no me acabo de entrar, ¿eh? Entre el nombre un poco raro, la estética... A la vista pierde, sí, sí. Mezcla de estilos, pero bueno, sí, se podrá probar, supongo. Sí, sí. Creo que, de hecho, que es de los que tenía demo. Sí. Ya disponible. Eso es. Noticia curiosa y no sé si graciosa. Supongo que a los fans de Ark les hace mucha gracia, pero resulta que este Survival Ascended, esta revisión o mejora del juego que se pasa a Unreal Engine 5, tendría que haber salido ayer para Xbox Series Series X. Pero no salió. Y dicen desde Studio Wildcard que no preocuparse que es cosa de la certificación, que no les han puesto el sello todavía. Sí, eso es. Tampoco han concretado exactamente cuándo debería llegar esta versión para Xbox Series X y S, ¿no? Que la de Steam, de hecho, ya llegó el pasado 26 de octubre. No entiendo muy bien esta diferencia, como tan, ¿no? Es lo justo para que sea muy poquito más, pero como que no acabes de justificarla, ¿no? Para eso saca los dos al mismo tiempo y te quitas de problemas. Pero bueno, por lo menos así la gente que fuera a jugar en Steam ya lo tenía. Y ya digo, los de Xbox Series Series X y S pues se tendrían que esperar un poquito, pero en teoría esta semana, a finales de esta semana, es lo que decía en el comunicado sin acabar de confirmar, ¿no? Todo muy ambiguo, todo muy raro, un poco como lo que rodea a Ark en general. Y sorprende un poco cómo, pues no sé, cómo les ha influido el hacerse la picha de un lío un poco con el Unreal Engine 5, ¿eh? Ya, ya, ya. Que ya pasó un poco con los retrasos y con todo esto y, bueno, y con la secuela incluso, ¿no? Sí, sí. Es verdad que no están solos en esto, que el motor de Epic está dando problemas de rendimiento en otros sitios. He leído críticas a justamente esa versión para PC de Ark Survival Ascended, pero a saber qué es lo que pasa con la versión de Series X, Series S y a saber qué pasa también con la de Play 5, ¿eh? Que en principio tenía que completar este lanzamiento escalonado a finales de noviembre. Pero no sé si ahora también se mueve porque no sé si hay algún tipo de exclusividad temporal de unos pocos días en Xbox. No lo sé, estuvo en algún evento hace poco también, con lo cual vete a saber si hay algún acuerdo promocional. Pero efectivamente estaremos atentos a esto. También a ese Ark 2 con Vin Diesel, que supongo que lo van empujando, ¿no? Más y más atrás. Pero no se nos va a olvidar. Justamente Vin Diesel encima de un tiranosaurio no es algo que a mí se me vaya fácilmente de la cabeza. Y veremos qué pasa también con la serie de Ark. Que estaba viendo ahora, pensando en una posible enlazada que parece que va a ser que no. Pero vaya, ahí está la serie animada de Ark. Y lo que pasa es que no sabemos dónde la podremos ver. Mi pregunta era si se estrenaba en Netflix. Pero parece que no está confirmado nada de eso. Sobre Netflix, decía, es el último titular que tenemos hoy. Porque el 28 de diciembre será la fecha de estreno de la conserje Pokémon. Sí. Bueno, ha venido la noticia con un nuevo tráiler de la serie. Que bueno, las opciones son más o menos generales, ¿no? En el sentido de que está bien y que es como muy mona, muy bonita. A mí, lo he comentado antes por Elaine, me pone un poco nervioso este estilo visual de saltarse frames como tipo plastilina. Es una cosa que me da más mal rollo que otra cosa. Este tipo de stop motion me pone un poco nervioso. Pero la verdad es que el tono, desde luego, del tráiler es bastante para toda la familia, si queremos decirlo así. Pero bueno, también parece que puede tener sus mensajes un poquito más específicos, que pueden gustar a más gente que yo que sé, que lo que podamos pensar como enfocado simplemente al público infantil, ¿no? Pensado así. Hablaban, vi en una entrevista de la, bueno, de la chica que se encarga de hacer la voz de la protagonista, ¿no? De Haru. Hablando un poco de, bueno, de que para la gente que tiene problemas en su vida y lo pasa mal, que esto puede servir como, bueno, un poquito de rehabilitación personal, ¿no? Propia. El ver la serie, a ver si llega a tanto. A mí me parecen palabras mayores, pero bueno, veremos. Pero es stop motion de verdad, digamos, ¿son muñecos o no? ¿O se simula la textura con gráficos por ordenador? No me queda claro. Se describe como stop motion, por lo pronto. Es que puede ser, ¿eh? Entiendo que sí que lo será, sí, sí, exactamente. Iba a hacer una broma, por supuesto, con la fecha de estreno y la franquicia Pokémon. Tenía a huevo lo de la inocentada. Pero es que me gusta mucho el tráiler, vaya. Así que me guardo esa broma barrafaltada y eso, en un mes y medio veremos qué tal la serie. Está guay, está guay. Y hasta aquí metemos, Óscar, la recarga activa de hoy. Vamos a ver qué más sucede. Creo que de eventitos para los próximos días estamos bien. No hace falta apuntar nada. Con lo cual, eso, al loro con los titulares y mañana volvemos a repasar la actualidad en la recarga activa. Muchas gracias, Óscar, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. Gracias a ti, Pep. Chao, chao.